Bueno, la crisis energética que vivimos en el país está fundada en que el modelo energético fracasó. Es de carácter estructural, no es coyuntural, no es producto de un problema de clima y atmosférico, sino que es de carácter estructural. La razón es porque la podemos encontrar en el proceso de privatización y, fundamentalmente, en la extranjerización. Esas son las causas que generan esta crisis energética que se vive en el país. En lo coyuntural lo que podemos decir es que este gobierno y los anteriores nunca tuvieron un plan energético en serio. Lo que tuvieron es una supeditación a los intereses de los grupos multinacionales. Por eso, a medida que uno analiza todo el desarrollo de las distintas iniciativas que se han dado alrededor del tema energético, uno puede comprobar, sin lugar a duda, en base a las determinaciones adoptadas, leyes establecidas, decretos formulados, etc., que todo lo que se hizo y lo que se hace es para beneficiar a los grupos monopólicos que tienen en su poder el 90% del poder energético o, en todo caso, los recursos energéticos del país. La nacionalización o la recuperación de las acciones de YPF a Rexor, no, eso no es una nacionalización. La nacionalización significa poner empresas, sociedad de Estado, empresas públicas. Lo que es la recuperación de acciones tiene más que ver con una necesidad económica del gobierno y tiene que ver con su falta de caja, tiene que ver porque no puede resolver los problemas energéticos con la política de subsidio que quedó demostrado, tiene que ver porque las iniciativas que adoptaron respecto de la instalación en el 2004-2005 del PURE no daban resultado, tiene que ver con la necesidad de que todas las políticas denominadas plus petróleo, plus gas, energía de leve, energía distribuida 1, energía distribuida 2 en el campo eléctrico, no da resultado. La prueba más evidente, haciendo síntesis de esto, es que en el país, en cuanto a energía distribuida, que son motogeneradores, pequeños equipamientos, de 1 megavatio hasta 5 megavatios, hay 1.400 megavatios instalados en todo el país, que ocupan casi 800 trabajadores. ¿Pero saben qué es eso? Esos son los equipamientos que se utilizan en cualquier lugar del mundo para emergencias, antiapagones, para cubrir la demanda de una clínica, de un hospital, de la policía, de los bomberos, o se utilizan esos equipamientos en conflictos médicos. Y nosotros tenemos, nada más y nada menos, que 1.400 megavatios instalados de esta manera. ¿Saben qué significa? Casi el 50% de un yaciletá. Esto demuestra la aberración respecto de que no hay plan energético y que lo que hay son parches que no dan ningún tipo de solución. Entonces, lo que acontece hoy es producto de la etapa final de los grupos multinacionales que no invirtieron, precisamente porque su objetivo, como no hacen política social, y la energía es un bien social, no es un comodite, no es una mercancía, y como ellos lo que procuran es obtener la máxima ganancia al menor tiempo posible, no hacen política de inversión. Por lo tanto, ahora, cuando dicen que van a resolver la política de inversión, porque ellos se han declarado en default, los grupos monopólicos se han declarado en default, ¿cómo es posible que una empresa multinacional se declare en default y no se van de la Argentina? ¿Por qué se quedan si les da pérdida? Porque en realidad siguen haciendo negocio, porque en realidad ahora lo que estableció la comisión especial esta de inversiones, como hablaba por Kicillof, lo que hizo es establecer nuevos costos fijos para los usuarios, de 4 hasta 300 pesos, con la idea de que las empresas recauden más de mil millones de pesos y puedan hacer inversión. Eso es otra mentira, porque durante los años que tenían cuantiosos ingresos de dinero y que tenían suficiente cantidad de capital para invertir, no lo hicieron, lo generaron fronteras afuera. ¿Por qué vamos a creer que ahora van a hacer lo que no hicieron antes? En realidad, el gobierno demuestra en este ámbito, que tiene poco de nacional y de popular, no se parece a Bolivia, no se parece a Venezuela en este tema, no se parece a Ecuador, no se parece a Uruguay, no se parece a Brasil, menos a Cuba, menos a Nicaragua. Todos esos países que mencioné tienen políticas nacionales en el campo energético, en el campo de los bienes naturales, en el campo del desarrollo de soberanía en serio. Uno puede estar de acuerdo más con un plan, con otro. Este gobierno no lo tiene. Lo que tiene es políticas en las multinacionales. Si no se cambia el modelo energético y no se va hacia la recuperación del patrimonio nacional a manos de los argentinos, esto no tiene solución. Además, las medidas tomadas recientemente por el gobierno sobre el fin de año, en el contrato con Chevron, para desarrollar todo lo que es petróleo y gas no convencional, posibilitándole a todas las empresas petroleras que el barril de 42 dólares se lo va a reconocer a 70 y donde les permite que exporten petróleo que ya no tenemos, que exporten petróleo que ya no tenemos, esto da una idea de la dimensión del privilegio del desarrollo de la política hacia las empresas multinacionales para que sigan obteniendo mayor ganancia. Si miramos el acuerdo que hizo con los hermanos Bulgeroni, donde están las empresas chinas y donde está sobre todo la Virgin Petroleum con el 60% de las acciones de Panamérica Energy, la principal exportadora de petróleo de Argentina, del petróleo nuestro, queda claro cuál es la política. La política no es de recuperación de nuestro patrimonio nacional, no es de soberanía ni de defensa de la soberanía. La política sigue siendo la misma que instauró Menem con tres decretos de regulatorio que se podrían eliminar con otros tres decretos y que este gobierno ni los anteriores nunca lo hicieron ni lo quieren hacer. Lo primero, digamos, tendríamos que tomar algunas medidas de parte del gobierno nacional. Que no haya exportación de petróleo. Es decir, Argentina no ha sido nunca un país petrolero, pero ha tenido petróleo descubierto por las empresas del Estado, fundamentalmente YPF, reservas hasta 17, 18 años. Ahora queda menos de 7 años. Hemos tenido gas por 32 años, ahora queda menos de 8 años. Y estamos importando petróleo, perdón, gas, gas congelado del Medio Oriente, cada vez mayor y mayor y mayor cantidad de barcos por año. Y estamos pagando tasas muy elevadas en el millón de BTU, que es la unidad inglesa con la que se mide precisamente el gas. Ahora, no exportar petróleo. ¿Por qué? Porque no tenemos. Pero además, porque para nosotros la energía es un bien estratégico, no es una mercancía, no es un commodity. Entonces, si es un bien estratégico, para nosotros también es un bien social, digamos, y es un derecho humano. Y que todo el mundo tenga acceso a la energía tiene que ver con eso, con un bien social. Por lo tanto, cuando en el mundo se desarrollan conflictos bélicos, desestabilización de gobierno, etcétera, con tal de garantizar energía, con tal de garantizarse la energía a los países que no la tienen, nosotros que la tenemos, no podemos seguir con estas políticas que posibilitan que las empresas extraigan esos recursos a simple declaración jurada, que puedan seguir exportando ahora sin ningún tipo de limitación, que se queden con el 70% de las divisas que obtienen producto de esa venta, y así de seguido. Entonces, no permitir la exportación. Pero además, cuando exportamos nosotros, estamos como en el siglo XVIII, que exportábamos el cuero salado y le comprábamos los zapatos a los franceses. Acá estamos exportando petróleo crudo, cuando en este país hay desocupación, hay precarización, trabajo en negro, etcétera, etcétera. No tenemos valor agregado. Primera situación, no permitir más exportación de petróleo. Segunda, es terminar con los decretos desregulatorios por parte, digamos, de los que estableció Menem en su momento. y volver otra vez a establecer un Estado fuerte en este tema que intervenga con planificación, con propuesta, pero que no siga siendo el Estado que es socio, bobo de las multinacionales. Bueno, los ejemplos son para tomar acá cerca lo de Bolivia. ¿Qué pasó cuando Hugo Morales comenzó a nacionalizar? No se fue ninguna empresa. Todas las empresas se quedaron porque les conviene. porque además tienen retos importantes y significativos. Bueno, en nuestro país podríamos hacer exactamente lo mismo y terminar con estos contratos de concesión que se terminaron en el mundo. En la década del 80, desde la década del 80 no se hacen más contratos de concesión. Se hacen otros tipos de contratos. Sin embargo, acá en Argentina seguimos haciendo concesiones a 20 años, a 40 años, a 30 años, lo cual decimos nosotros se hacen concesiones hasta el agotamiento del pozo. Al mismo tiempo, otra medida es precisamente cambiar la estructura de precio de todo el sistema energético. La estructura de precio se hizo con la privatización en el marco de la convertibilidad. Esa estructura de precio está basada en valor dólar y además en aquella oportunidad se tomó como parámetro para tener el desarrollo de los precios y de los costos lo que acontecía con la política de precios de Estados Unidos y de Inglaterra. La prueba más evidente es que los cargos fijos son exactamente iguales para todos los usuarios. No importa si se consume una cantidad mínima de kilovat en lo que es electricidad o una cantidad mínima de metros cúbicos en el gas que el que consume cantidades superiores tanto en electricidad como en gas. Paga exactamente lo mismo. Recién ahora con lo que acaba de suceder con el gobierno que puso precios diferenciados que son costos fijos para los usuarios establecen una diferencia. Bueno, eso va en detrimento de los sectores populares, de los que menos tienen porque en proporción paga más el que consume 50 kilovat que el que consume 1000 kilovat y el costo que tiene es de 4 pesos. Eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo. La otra cuestión, políticas de precios internos. El costo de un barril de petróleo en Argentina para obtenerlo según de la cuenca petrolífera que hablemos está entre 6 a 12 dólares. Bueno, ¿por qué tenemos que tener precios internacional? ¿por qué tenemos que vender el barril de petróleo al interior de nuestro país a 70 dólares, a 50 dólares? De ninguna manera deberíamos tener un precio interno como tiene Venezuela, como tiene Estados Unidos o como tiene cualquier país que tiene un poco de petróleo. no hablo que Venezuela tiene poco petróleo pero digo ¿tenemos petróleo? Tendríamos que tener un precio interno y manejarnos con el precio internacional en el tema de exportación. Si es que podemos hacerlo como ya dije no hay condiciones para hacerlo. Bueno, estas digamos son algunas de las medidas. El uso racional y eficiente de la energía solo es posible si la energía no está privatizada sino no tiene sentido. ¿Por qué vamos a apagar las luces de los edificios públicos a las 18 horas vamos a apagar las computadoras y al mismo tiempo permitimos que se exporte el petróleo crudo que no tenemos? ¿Qué sentido tiene eso? Esto no es política de eficiencia. Eso es el cuento para la tribuna. ¿Para qué vamos a poner luces no convencionales si le permitimos a los multinacionales que puedan producir todo lo que producen en favor y en beneficio de ellas? La otra cuestión lo que habría que hacer rápidamente en virtud de que se le está dando mucha manija a todo lo que es no convencional extracción de petróleo y gas no convencional es que habría que legislar sobre esa situación. No se puede practicar fracking en la Argentina si no hay una legislación que establezca controles severos y serios. Ahora, acá tenemos una experiencia en este país. Nunca los controles existieron a favor de la Argentina y del pueblo argentino siempre sirvieron precisamente para los que se llevaron la riqueza de este país. Estamos hablando de una de las actividades más importantes y significativas de la Argentina porque eso significa riqueza. Miles de millones de dólares que se están yendo fuera de la frontera del país desde el momento que se privatizó hasta ahora. Otras medidas que se podían adoptar y determinar tendrían que ser precisamente que el Estado adopte todas las decisiones políticas respecto de garantizar que la energía llegue hasta el último hogar de los argentinos cualquiera sea su situación económica o social. Partiendo de la base de que también tenemos que resguardar la energía no solo para el presente sino para el futuro de las venideras generaciones que no se pueden encontrar sin nada. Hoy no tener energías suficientes significa tener supeditación a quienes proveen de esa energía y en esa dirección en el ámbito regional sería conveniente avanzar en los acuerdos como se hizo Venezuela con los países del Caribe el sistema Petro-Caribe. Me parece que esa es una iniciativa en la que Argentina debería sumarse con un criterio de utilización racional eficiente y sobre todo teniendo la energía como lo que es un bien social y no un comodito.